bienvenidos a otro episodio de la niña mone davis de verdad que muchas gracias por el apoyo que nos han brindado tanto en instagram como en facebook y en youtube somos somos mil seguidores ya en lo que representa la cuenta de instagram y de verdad que agradecido espero que les esté gustando el contenido que estamos subiendo este bueno sin más nada que decirle vamos a esta serie de la niña mone davis en los comentarios si les guste este este contenido estamos tratando de llevarle lo mejor a ustedes para que se entretengan se diviertan y disfrutan de un buen contenido pronto 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 se viene la cámara por ahora estamos solamente narrando los juegos pero es algo que se viene es algo que se viene aquí estamos con mone davis a la defensa vamos davis de buena manera la tiene y lanza a la primera base para completar la auto y al bate la niña mone davis ok vamos rolling por el first stop el first stop blanza y concreta el out en primera vamos aquí a hacer algo ponerlo bajito para que no se escuche tan alto ok ahora si vamos de nuevo a mone davis en la defensa y de verdad que mone davis ha tenido un buen desempeño en lo que es doble a estamos teniendo una muy buena temporada con mone davis ella ahorita tiene un average vamos a tratar de impulsar una carrera ella ahorita tiene un average un poco elevado pero bueno aquí vamos con este turno de mone davis y va una línea que no se le cayó al centerfield y eso va a ser un hit pero no vamos a completar el challenge salió una línea no es una línea fue un láser para el centerfield que si la fuera a agarrar el centerfield fuera hecha la jugada del encuentro del encuentro pero bueno nada hay bases llenas hay un out dos strikes cero bolas va un flycita tercera la concreta y no pasa nada está peligroso este inning para el equipo de jacksonville recuerden que la niña juega en la sucursal doble a del equipo de los miami marlins al bate luis luis brinson ok va un batazo donde hay que correr hay que correr hay que correr pero la agarra el shortstop para terminar el encuentro y salieron sanos el equipo de los bisquits ok hay hombre en segunda mone davis está ahí cuidando el corredor no se vira va a la goma va un rolling por donde mone davis mone davis la hay se le cayó la pelota a mone davis va rápido a lanzar pero no y va a ser un error para mone davis es es el error número 6 para la niña mone davis aquí va oportunidad para doble play ok va rolling por el shortstop agarramos de buena manera lanzamos al segundo ahí está el primero y ahí el segundo de gran manera mone davis demostrando de que puede cometer un error pero se puede recuperar ok estamos poniendo cinco carreras por cero hay hombre en primera y una y va a batear la niña y va un rolling por el medio del campo que va a hacer un hit la ola para mone davis al bate santiago chávez vamos a abrirnos acá con mone davis el pitcher va a la goma va un batazo que va a caer de hit y todo el mundo se va a quedar en sus bases peligro de nuevo para el equipo de los bisquits y va al bate luis brinson bases llenas hay un out hay un strike sexto inning perdiendo cinco carreras por cero el equipo de jacksonville va al pitcher ok sale un machucón pero va a hacer foul ok cero y dos lo tiene ya montado paul campbell el pitcher ok va un rolling por segunda base se va a tener que ir por lo seguro y entró una carrera para el equipo de jacksonville no hay un batazo que puede no va a caer en el guante de la tercera base y salieron económico el equipo de los bisquits ok vamos de nuevo a la defensa con mone davis no hay out séptimo inning dos strike una bola ok va un batazo por donde mone davis mone davis ataca la pelota la agarra y lanza y quieto mone davis tiene que entrenar un poco más esas manos para que no les suceda lo mismo y aquí en el turno de la noche para mone davis de 3-2 bases llenas hay dos outs mone davis se va a tomar este turno relajado vamos hey ompire 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 que pasa bueno vamos 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 aunque iba un batazo por el centerfield esa pelota va a la agarró el centerfielder por un momento pensé que la pelota iba a ser un extra base pero bueno no pasa nada mone davis le dio un contacto perfecto pero no se pudo hacer nada va el rolling y que le pasa a mone davis hoy el segundo error de la noche tiene que ajustarse mone davis ok hay hombre en primera hay dos outs octavo inning perdiendo cinco carreras por una el equipo de jacksonville va un batazo por donde mone davis mone davis agarra de buena manera lanza primera y concreta el auto van a tener que hablar con mone davis en el en el club house porque se está tomando los rally muy 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 tranquilo y tenemos que sacar la jugada porque en las pequeñas jugadas donde está donde no está la pequeña diferencia donde podemos ganar a la anterior me la cantaste en strike viste está bien esa te la voy a perdonar vamos de 4-2 para mone davis hay dos outs va un batazo a banda contraria pero el abaco hay no cayó de hit cayó de hit por un momento pensé que le iba a agarrar el el right fielder pero no cayó de hit y mone davis está en el juego de 5-3 mone davis tuvo en el encuentro bases llenas pero conectó de buena manera pero no la pudo controlar el center fielder bueno como les estaba comentando cuando acabamos de perder el juego les estaba comentando que que estamos tratando ya de conseguir de obtener una cámara para que sea un poco más interactivo con ustedes espero que les esté gustando el contenido es bueno que nos den en los comentarios para que nos digan que les gusta que no les gusta y bueno vamos aquí con otro juego de la serie entre el equipo de los biscuits y al bate la niña mone davis aunque iba un matazo a banda contraria mone davis va atrás 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 y la tiene de gran manera el left fielder para que se acabe el inning mone davis tiene que darle un poquito más de línea a la bola está elevando mucho la pelota y eso hace que la pelota se quede dentro pero y aquí va y se va a embarcar con otro fly mone davis al tercera base ok aquí vamos con a la defensa mone davis ok va un rolling ok la tiene de gran manera mone davis hace la jugada lanza abierto pero toca en el corredor y concreta la jugada excelente jugada por parte de mone davis haciéndolo a los direct jeter a los direct jeter mone davis mone davis ok va un matazo de línea por el shortstop y esa pelota ok se va mone davis a segunda base va a ser un extra base para mone davis llegó a segunda base que matazo salió de el bate de mone davis eso fue una tiza una línea que el shortstop ni la vio pasar ponche el sexto ponche por parte de el pitcher shane bass al bate shane rodríguez hombre en segunda y tercera hay dos outs y tenemos la cuarta mala para shane rodríguez y al bate va otto manfield esta es oportunidad para acercarnos en el marcador sexto inning aún tenemos juego por delante vamos a ver que sucede ok va una línea pero la controla la primera base de buena manera y concreta la dos para que se acabe el sexto episodio ok vamos mone davis a la defensa perdiendo nueve carreras por dos hay dos outs aquí es donde uno tiene que organizarse y decir ok yo me voy por lo más sencillo que es segunda base y concreto el out y se acabó lo que es el séptimo inning la parte alta del séptimo inning vamos a ver aquí tenemos otro turno con la niña la niña lleva de 3-1 octavo inning y va una línea por el medio del campo por parte de mone davis muy buen contacto por parte de mone davis muy buen contacto ok vamos a abrirnos acá ok no se va a virar el primer base no pasa nada mone davis se mantiene tranquila en primera base 4.418 personas asistieron al encuentro de hoy y va una línea por segunda base la tiene quieto en segunda y quieto en primera lanzó mal en segunda base error por parte de smith la intentó hacer pero lanzó mal es que mano no era por ahí tienes que darte la vuelta por el otro lado y lanzar eso es básico en el béisbol en las prácticas te lo dicen a cada rato los entrenadores tienen que prestar atención a los entrenadores ven quieto por el otro lado tienen más oportunidades de lanzar mejor a la base pero bueno ya ellos están jugando doble A eso ya ellos lo saben pero bueno oh salió una línea que va a caer de hit y vamonos aquí vamos a anotar con mone davis y hay hombres en segunda y tercera trae sing out amenazando el equipo de jackson bill ok sin querer presionamos cuadrado pero eso no pasa nada ya le dimos a sing to next appearance y ok aquí tenemos un turno en el noveno inning nueve carreras por tres hombre en primera y tercera al bate la niña mone davis no hay umpire para ver bueno si en la esquinita en la esquinita afuera pero no pasa nada vamos mone vamos mone ok mone davis esta defendiendo su turno no y ponche para mone davis eso fue todo para ella en este encuentro se fue de 5-2 con doble y hit por parte de mone davis y perdimos el encuentro de verdad que quería agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado sigan en nuestras redes sociales en facebook en instagram y en youtube como the home run show Braxton Garrett ok vamos en segundo inning hay dos out va a batear mone davis 369 de averaje para la niña ok un poco atrasado una recta 92 millas por hora y va un batazo enorme por el left fielder la bola va a picar contra la pared y mone davis va a hacer un extra base se va hacia la tercera base va a venir la pelota en el corredor y quieto en tercera triple para mone davis mone davis mone davis sabe mover muy bien las piernas cuando vio que tenía chance de llegar a tercera base no lo dudó y se adentró a obtener esa base extra porque mone davis ahí está allí la ven donde va corriendo y llegó quieto en tercera increíble por parte de mone davis donde aquí está peligrando puede venir la primera carrera con un hit está batiendo victor victor va un rolling por el shortstop de buena manera la tiene lanza primero y con creta el out y no no anotamos carrera en este inning equipo ok va la defensa la señorita mone davis ok va un fly donde estamos buscando la pelota hacia atrás ok si pueden ver allí mone davis se fue caminando así pero lo normal es que uno esté así no porque uno porque uno se puede caer en la vida real pues pero bueno nada aquí vamos mone davis con otro turno al bate ok que uno piensa que esa pelota es un cambio porque no termina de bajar y es una recta pero nada mone davis está activa vamos ok va una línea por el medio del campo hit martín polar como decían en venezuela o sea algo ahorita o sea esto es algo algo nuevo para para nosotros y wow o sea ay quieto quieto sorprendieron a mone davis por estar hablando los comentaristas los comentaristas tienen un un trabajo bien bien fuerte porque como tú estás hablando en vivo y prácticamente no te puedes equivocar ok lance mal vamos mone que pasa ponle la partida otro error vamos ok hombres en las esquinas 1 a 1 sexto inning 2 out al bate mone davis no vaya está bien está bien no pasa nada no vamos a pelear eso fue bola vamos mone ok una bola un strike en el picheo y va un batazo que va por el centerfield pero la va a tener el centerfield y se va a acabar el inning mone davis está fallando en los turnos donde tiene oportunidad de de traerse carreras a la home va una línea oh pero no la puede tener mone davis iba a ser un hit mone davis creo que ni siquiera había que tirame ni nada de eso ok hay hombre en tercera ok hay oportunidad de dejar en el terreno hay cuadro adentro si pueden ver y bola la verdad que no sepa que hicieron eso si hay hombre en tercera será que pensaban que iba que iba un 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 no creo vamos mone vamos mone concéntrate que ya lo tienes no bola la segunda mone davis está preparando para dejar a la gente en el terreno la gente grita la gente dice mone davis vamos mone davis mone y va un fly va un fly donde van a hacer piso y corre va al piso y corre viene la pelota viene el corredor y va mone davis a dejar en el terreno con este fly de sacrificio y ganamos el encuentro que gran manera de mone davis llevar esa pelota hacia lo más profundo del left field y así anotar la carrera del gane vamos al siguiente juego de la serie de verdad que esto es una experiencia muy brutal es algo que uno que es muy bonito a mí me gusta a mí me gusta mucho jugar desde el 2012 nosotros jugamos este en el video show pero nunca se nos había ocurrido crear un canal de youtube y subir contenido porque creo que en el play 3 tampoco había una opción para grabar lo que es la pantalla y todo eso en el play pero bueno nada tomamos esta iniciativa y vamos con todo miren mone davis esta batiendo 376 de averaje va a un fly mone davis embarca para que se acabe el primer inning ok balbate la niña mone davis mone davis ah ustedes se imaginan cuando mone davis esta en las grandes ligas que este compartiendo con con esos grandes peloteros oh brutal y ustedes lo van a tener por acá por de home run chau vamos mone ponle a la partida vamos mone ok hombre en primera y segunda uno y uno no mone cálmate ok mone davis esta de cuarto bate porque mone davis esta batiendo mucho y va a un batazo va a una contraria puede ser un extra base pero la tiene de gran manera el right fielder para que se acabe el inning el tercer inning y va a la defensa la señorita la niña ok va un rolling donde la tiene de gran manera el tercera base lanza primera y con creta el out muy buena jugada roomie muy buena jugada por parte del tercera base y va el juego uno a una en el sexto inning no hay out y va un batazo al right fielder donde sigue corriendo el right fielder pero la va a tener en el guante ok oportunidad de doble play 3 y 2 cuenta máxima no hay out ok va un rolling por segundo base donde oh que gran jugada por parte del shortstop pero no va a ser suficiente para completar el doble play excelente el shortstop la verdad que hemos tenido una defensa hoy fenomenal en tercera base el segunda base ok va un rolling por el segunda base ok lo toca ahí concreta el doble play sin asistencia a mi yang se llama el segunda base y mone davis no ha podido concretar un hit en este encuentro pero mone davis esta tranquila porque ella puede estar concentrada y sacar la casta como le esta haciendo ahora mismo y va una linea por el de la tercera base que va a ser un extra base doble para la niña mone davis que gran manera de irse hacia banda contraria donde no había nadie el desfiltao como que jugando un poco hacia el center un poquito ok ok la niña tomó una mala decisión tenía que devolverse pero bueno lo importante es que se ha empatado el juego y los dejamos en el terreno excelente 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 ok vamos ok la niña se fue de 4 a 1 con un doble fue crucial ese doble para que para que pudiéramos empatar el encuentro ganamos el encuentro de buena manera y bueno nada vamos a este otro juego de la serie aquí en MLB The Show 20 este esta batiendo wonder franco va oportunidad de doble play ok sale un rolling por segunda base lo tiene de buena manera lanza ahí concreta el out no lanzamos a segunda porque podía que quedara quieto porque tuve que atacar la pelota pero no pasa nada hay dos outs estamos ganando el juego en el mismo primerino hay dos outs hombre en segunda al bate y va un batazo que se puede internar en el left fielder el left fielder se lanza señoras y señores monedavis puede ser un triple y si señores monedavis va a tercera y quieto en tercera que gran batazo de monedavis séptima carrera impulsada de la temporada monedavis que ha metido este estacazo contra la pared y por poco se la llevaba el left fielder pero no la pudo alcanzar impulsando una carrera y ya vamos ganando tres carreras por una en el mismo primer inigo ok va un batazo hacia el left fielder donde la va a controlar el left fielder y se va a acabar el primer inning ok vamos a la defensa monedavis hay dos outs aquí uno se programa si viene el corredor muy cerca lanzo a primera si viene muy lejos lanzo a segunda y vamos a lanzar a segunda lo vamos a lanzar aquí bien y concretamos el último out del episodio si han visto el video hasta aquí por favor dejen un like suscríbanse y déjenos un comentario si les ha gustado el video ok bola la primera para monedavis monedavis está de tercera en el equipo con 52 hits en lo que va de temporada ok va una línea que casi la tiene el primera base va y quieto en primera para monedavis arriesgando el físico esto no se recomienda pero monedavis se arriesga a todo llego quieto en primera ok sigue el peligro aquí en el tercer inning al bate Otto Mansfield lleva de 1-0 en el encuentro de hoy ok va una línea por tercera base la tiene de gran manera el lanza ahí concreta el out para que se acabe el tercer inning y va al bate la niña monedavis 5 a 5 el juego un out hombre en segunda oportunidad de irnos arriba por parte de la niña no la niña está un poco apresurada este swing estuvo muy adelantado la niña va de 2-2 en el juego de hoy no bola la primera 1-1 la niña está concentrada y va un batazo hacia la banda contraria donde tiene que correr el right fielder hacia atrás va hacia atrás va hacia atrás y en la zona de seguridad completa el out y mete el brazo para que el corredor no se vaya a la tercera y bueno el equipo visitante está arriba en el encuentro en el séptimo inning 7 carreras por 5 monedavis de 3-2 y monedavis acaba de embarcar con un flyer segunda base monedavis tiene que responder en los turnos clave si monedavis no responde en los turnos clave va a ser muy difícil para ella que la suban a triple A porque lo que tiene en la temporada son 7 carreras impulsadas y tiene el averaje alto si es verdad pero ella tiene que hacer un poquito más responder en los turnos clave para que podamos optar a subir en el mismo primer año de monedavis perdimos este encuentro de pelota y aquí se acaba el episodio de hoy muchas gracias por ver el video si te gusto dale like suscríbete déjanos un comentario y bueno nada poco a poco nos vamos adentrando un poco más lo que es esta serie todo lo que nosotros hemos llevándole a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en instagram en facebook y se pueden suscribir en youtube como The Honron Show sin más nada que decirles muchas gracias por ver el video y nos vemos hacia el próximo episodio chao